Ahorita nos encontramos con una de las delegaciones que yo creo que todos conocen, ¿cuál es tu nombre? Wendy Fabiola, soy de la delegación de Santo Domingo Tehuantepec ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de tu vestimenta y lo que representa también? Así es, este es un traje bordado a mano con flores multicolores en hilos de seda Su precio regularmente puede estar desde los $25,000 hasta los $35,000 En este caso le puedo decir que al mío me costó $30,000 Este es un fleco de gusanillo que lo utilizamos cuando son capitanos o mayordomos en nuestras fiestas Esto va de alrededor de $18,000 al igual del mismo precio de $25,000 Dependiendo también de la calidad del oro y del galón que tiene aquí Y estas son joyerías, en mi caso son fantasía pero también de oro Pero así nada más aquí uno está cargado como $5,000 Perfecto Entonces sí se gasta Sí, claro que sí Y más o menos, pues si nos puedes contar algo acerca de esta región O lo que nos hablabas de la mayordomía ¿Se va eligiendo o cómo es todo esto? De hecho ahora en el primero de agosto empieza lo que es nuestra mayordomía Que es del santo patrón de nuestro municipio Esto lo realiza aquí, lo realiza el municipio Pero en los diferentes barrios hay mayordomos y shuanas Los shuanas son los encargados de cuidar la iglesia Y los mayordomos de realizar el día de fiesta También los shuanas Pero aquí ya se va turnando Esto es por cada santo, cada iglesia en nuestro municipio Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias Sí, gracias a usted